No es, no me corresponde, la firma menos todavía, yo creo que ha sido gente inescrupulosa, que están haciendo este tipo de cuestiones ilegales, haciendo mi sello y falsificando mi firma. Este hombre que denuncia que algún inescrupuloso falsificó su firma se llama Víctor Manuel Díaz Soyola. Es abogado y trabaja en esta apretada oficina ubicada en el sexto piso de uno de los edificios más antiguos del Girón Lampa, en el centro de Lima. Sin embargo, la suya no es cualquier denuncia, pues eventualmente podría salpicarle a uno de los exministros del último gobierno aprista, el ex titular de la cartera de justicia, Aurelio Pastor Valdivieso. A mí me sorprende esto, es una arbitrariedad que hayan escogido aquí, firma y sello con mi nombre y apellido. Esto no puede quedarse así, sea ministro o no ministro, aprista o no aprista, tenemos que actuar de acuerdo a ley. El documento en cuestión forma parte del caso del alcalde de Ascope, el aprista José Castillo Pérez, un caso que en cierto modo ratificó uno de los comentarios más difundidos de los últimos tiempos sobre el compañero Aurelio Pastor. El de sus importantes influencias y amistades en entidades claves como el Jurado Nacional de Elecciones y la Corte Suprema de Justicia. El abogado Víctor Díaz Ollola ha hecho esta denuncia porque un buen día alguien no descubierto aún tomó su nombre, fabricó un sello con sus datos y a inicios de septiembre del 2012 estampó una supuesta firma suya en un papel que ingresó a la Corte Suprema y que fue clave para los intereses de aquel alcalde provincial, pues aceleró el trámite en la Suprema Vía Judicial para que el burgo maestre, que entonces permanecía suspendido por pesar sobre él una sentencia por malversación, recuperase su sillón edil. El documento es el mismo que es noticia presentó en un reportaje el 2 de diciembre pasado y tiene fecha 7 de septiembre del 2012 y está firmado por el alcalde de Ascope José Castillo y supuestamente por el abogado Víctor Díaz Ollola. Según se lee en el oficio, el suspendido burgo maestre y su abogado, o su supuesto abogado, le piden a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema que como este tribunal ya había anulado la condena por malversación, entonces surgía que le notifique su decisión al jurado electoral para que a su vez éste proceda a devolverle las credenciales de alcalde a José Castillo. Pero luego de la emisión del citado informe, el abogado Díaz Ollola se comunicó con este programa, alarmado, para aclarar que él nunca había participado en ninguna gestión a favor de la autoridad de Ascope. Entonces, se pactó una entrevista con él y cuando se le mostró el documento con su firma, tuvo esta reacción. Este es un documento apócrifo. Nunca he patrocinado a este señor llamado Castillo, alcalde de Ascope, de Trujillo. ¿Le han falsificado la firma? Claro, le han falsificado, sí. De hecho, estableceremos las acciones legales pertinentes, qué sé yo, para que vaya esto a un grafo técnico y de esa manera poder verificar si es mi firma o no es mi firma. Pero, ¿por qué Díaz Ollola no solo ha puesto en la mira al alcalde de Ascope, sino que además echa dudas sobre Aurelio Pastor? En todo caso, las sospechas de Díaz apuntan por ese lado, sobre todo porque en uno de los famosos audios en los que el exministro de Justicia ponía a disposición de la alcaldesa de Tocache, Corina de la Cruz, sus buenos oficios ante la Corte Suprema y ante el Jurado Nacional de Elecciones, el propio aprista hizo clara e inequívoca referencia al caso del alcalde de Ascope y dijo lo siguiente. Tengo el alcalde de Ascope que va a venir en un rato. Bueno, cuando vino a buscarme ya estaba suspendido. Sigue suspendido, estoy sacándole la resolución de anulación de su sentencia en la Suprema y ya me salió. Pero ahorita me estoy peleando que me notifiquen nada más para que pueda entrar de nuevo al cargo. Según las propias palabras de Pastor en este audio grabado el 3 de septiembre, difundido por Diario 16, él personalmente intercedía por el alcalde ante la Corte Suprema para que ésta le anule la sentencia por malversación que lo había dejado fuera del cargo y como para entonces eso ya se había logrado, ahora apuraba a la Sala Suprema para que le notifique su decisión al jurado electoral. Era la única manera de que Castillo pudiera volver sin demoras al municipio Ascopano. Siendo Pastor el interesado en mover las cosas en la Suprema, ¿tuvo él algo que ver con el documento de la firma falsa? Esto es lo que este programa quiso preguntarle. Hola, soy Aurelio Pastor. Pero lo llamó y le dejó mensajes de voz y de texto sin obtener una respuesta. Por lo menos Pastor sí conocía de este trámite, pues así lo comentó a inicios de diciembre pasado en esta entrevista con Es Noticia. Uno es el proceso penal y otro es el trámite ante el jurado. Digamos, no, no, ya sé, pero forma parte de la misma estrategia, porque igual si uno ve los documentos que se presentan ante el jurado. Y ante la Corte Suprema, el documento es similar, ¿no? Y ya la Corte te absolvió, entonces apuremos tu reincorporación, porque si nadie lo mueve, eso puede demorar meses. Pero el personaje sobre el cual pesa la mayor sospecha de Díaz Soyola es el propio alcalde Castillo. Por eso este programa buscó al burgomaestre en ASCOPE. Pero lejos de obtener respuestas uniformes y aclaratorias, tanto el burgomaestre como su abogado, llamado Roberto Centeno, solo ofrecieron un rosario de versiones diversas y contradicciones constantes. Esto fue lo primero que ambos respondieron, por separado, cuando se les preguntó por el documento de la firma falsa del 7 de septiembre. Acá hay otro escrito. Sí, un abogado que se pidió para que notifique la sentencia al jurado. De ese escrito, ¿quién se encargó? ¿También el doctor Centeno o usted directamente? No, ya está la... Centeno estaba acá en Trujillo. Ya. Centeno estaba en Trujillo. ¿Quién hizo este trámite exactamente? Ese abogado. ¿A pedido suyo? Con Centeno, se comunicó con Centeno. No, 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 no. Yo no hice ni el trámite. ¿Usted le pidió al doctor Díaz Soyola que converse, que le ayude al alcalde? No, 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 no. Yo con Víctor no he hablado de que ocasionalmente me he ido a ver el caso por allá por la Corte Suprema, pero para el caso este de presentar ese título, no recuerdo, sinceramente, no recuerdo. Ahora escuche lo que dijo el abogado apenas minutos después. Y el alcalde Castillo nos dice que esto fue por gestión suya. Sí, probablemente, como digo, le habré pedido un favor a Víctor, pero yo no estoy presente ahí. Yo estuve por acá por Trujillo. No, a lo mejor es, oye, un favor, le hazme un esquí, le preséntalo allá. Puede haber sucedido así. No recuerdo muy bien. Y mire, incluso, a ver, a ver, a ver. Claro, porque él está ahí por el poder judicial, incluso yo le decía a Víctor, tú que paras a hacer el poder judicial, acúlame e impulsar el proceso, ayúdame para allá, para acá, pero ya no lo vi, ¿qué? Eso ocurrió el miércoles en Ascope. Hasta allí aceptó conocer el documento y admitió haberle pedido a Díaz Soyola que presente el documento de Marras. Pero el jueves se sumó una nueva versión. A pedido del abogado, este programa volvió a conversar con él en la ciudad de Trujillo. El encuentro fue en la sede del Colegio de Abogados de la Libertad, y esta vez el defensor del alcalde llegó de Ascope con esta nueva historia. ¿Por qué se presenta este documento, firmado por el propio alcalde Castillo, aparentemente? No, no es su firma. Eso sí lo puedo ratificar, que no es su firma. El tema pasa por lo siguiente. ¿El alcalde Castillo ha aceptado que este sí es un documento propio de su gestión, de su trámite? Bueno, yo acabo de hablar con él y efectivamente con él, esa no es su firma. Pero eso no es lo que me dijo ayer el alcalde. Estamos en una entrevista, creo yo, formal. La entrevista ayer con el alcalde también fue formal. Ah, bueno. Pero esa no es su firma. Esa no es su firma. Es decir, ahora tomaban distancia del oficio del 7 de septiembre y denunciaban, incluso, que al alcalde le habían falseado su rúbrica. Pero apenas 24 horas antes, la propia autoridad de DIL había afirmado lo que ahora negaba su defensor. Al final, este abogado quiso curarse en salud y culpó del hecho a los opositores del alcalde Castillo, a quienes culpó de haber sembrado el documento para desprestigiar y viciar el proceso del burgo maestre. Sin embargo, esta explicación no es sólida porque fue justamente el oficio del 7 de septiembre con el que se inició el trámite que culminó en la resolución del Jurado Nacional de Elecciones que restituyó en su cargo a José Castillo el 13 de septiembre del 2012. La línea de tiempo y los documentos nos dicen que Castillo ingresó a la Suprema el cuestionado oficio el 7 de septiembre, pidiendo, reiteramos, que la Sala Penal Permanente le remita pronto al jurado la resolución que había anulado su condena por malversación. Luego, todo sucedió rápido. El viernes 10 de septiembre, el vocal supremo de la Sala Penal Permanente, José Neira Flores, hizo eco del pedido de Castillo y dispuso el envío de todo al jurado electoral. El lunes 12 de septiembre se hizo así, con el oficio 4044 de la Sala Penal. El mismo que dice, de manera inequívoca, que el trámite obedece al escrito del 7 de septiembre. Al día siguiente, 13 de septiembre, el jurado emitió la resolución que le devolvía el cargo a Castillo y allí también se anota que ello obedecía al trámite citado. Pese a todo ello, el abogado del alcalde pretende ahora restar la importancia al cuestionado oficio. Acá está, dice, visto el oficio 4044, dice esta resolución del jurado, la resolución más importante del jurado. El oficio 4044 que dice, referencia, escrito presentado por el señor José Castillo de fecha 7 de septiembre, es decir, este, el documento de las firmas falsas. Por eso le digo que esa es la... No, porque mire, incluso hasta su nombre sale mal, sale mal. Pero es como yo le estoy señalando. Probablemente haya sido para mí un error, un error de... ¿De la Suprema? No, de tipeo. Porque en realidad ese documento no conocíamos. ¿Qué? Ustedes ahora toman distancia de este documento, porque hay una firma falsa, pero esto generó todo un trámite, toda una respuesta del vocal supremo Neira Flores. No, nosotros nos basamos en este, en documento del doctor Aurelio Pastor. Pero, entonces, ahora, la cuestión más importante fue la del doctor Aurelio Pastor. Yo creo que sí, sí, en verdad, sí. Ayer usted me dijo que la gestión de Aurelio no se llevó a cabo, no se pudo terminar. Entonces, ¿en qué quedamos? Claro, por eso que el 19 de septiembre, como no daba resultados, este, la expedición de la resolución, entonces tuve que viajar a Lima a solicitar, vi el principio de celeridad, de que se publique ya la resolución. Cuando, cuando Aurelio presenta el documento al jurado nacional, al jurado nacional, el 6 de septiembre, ¿qué le decía el jurado? Le decía que ya, pues, me salga mi, que tramite mi resolución, no más, este, que ya había dado, se había pronunciado la cuarta, y qué cosa dice el jurado. No dice nada, ¿a dónde está que le han hecho caso a Aurelio Pastor? No le han hecho caso. Primero, la gestión de Aurelio Pastor no fue importante, después, tras la evidencia de la firma presuntamente falsa, ahora sí lo es. Y en medio de estas contradicciones, en lo que sí coincidieron estos dos personajes, que primero no recuerdan nada y luego recuperan la memoria, fue en que Aurelio Pastor estaba al margen de todo este caso y no sabía nada. A pesar que el propio exministro afirmó en el audio que él estaba al tanto...